Buen día, estimados amigos. Soy Rubén Flores de Apkevicius. Hoy vamos a hablar respecto del principio de especialidad y especialización de las personas públicas estatales. Ustedes saben que los seres humanos nos manejamos, vivimos, de conformidad al principio de libertad. Todo aquello que no está prohibido por la ley ni es contrario a las buenas costumbres es permitido. Principio general. Artículo 10 de la Constitución. Sin embargo, las personas jurídicas en general y especialmente las personas de derecho público se rigen por el principio de especialidad. Artículo 190 de la Constitución que dice muy claramente que las personas públicas no pueden realizar negocios extraños al giro, a la actividad, a la competencia que le determina la ley de creación de la persona. Por ejemplo, la empresa que potabiliza agua potable no puede dedicarse a la enseñanza terciaria. Es claro. Pero, como la ley no puede decir cada una de las tareas que puede realizar esta persona estatal para potabilizar agua, se aplica el principio de los poderes implícitos. Evidentemente, la persona pública estatal para potabilizar agua debe comprar cloro, por ejemplo. Debe comprar otros insumos, etcétera. Este es el principio de especialidad. Las personas públicas estatales no pueden apartarse del giro atribuido especialmente por la ley. Es el artículo 190 que se encuentra en los entes descentralizados por servicios, entes autónomos y servicios descentralizados, pero que se aplica a todas las personas públicas. Los entes y servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que, preceptivamente, le asignen las leyes. Sin embargo, reitero, pueden realizar las tareas accesorias. Si potabilizan agua, por ejemplo, comprar cloro. Ese es el principio de especialidad. Pero, ¿cuál es el principio de especialización? El principio de especialización se encuentra especialmente consagrado respecto a las personas descentralizados de enseñanza. Es decir, por ejemplo, a la Universidad de la República. El principio de especialidad determina que una persona, reitero, debe estar encerrada encerrada, se encuentra encerrada en el giro que le asigne la ley. Sin embargo, el principio de especialización determina que las demás personas no puedan ingresar en la competencia de las otras. Es decir, justamente, una encierra, una encierra a la competencia dentro del círculo. Y el principio de especialidad no permite que otras personas traspasen el límite del círculo. Unas dentro y otras fuera del círculo. Se encuentra establecido especialmente en, como les decía hoy, las personas de enseñanza. Es un tema muy importante porque de esta manera podemos observar cómo funciona el Estado. El artículo 204 de la Constitución dice, 204, dichos consejos establecerán el estatuto de sus funcionarios, etcétera, y las reglas fundamentales que establezca la ley. Respetando la especialización, respetando la especialización del ente. Así, la enseñanza superior, en este caso, no puede potabilizar agua. Como hoy, la empresa que potabiliza agua no podía dedicarse a la enseñanza superior. Principio de especialidad y principio de especialización. El principio de especialidad encierra a la persona pública en su competencia, sin perjuicio de los poderes implícitos. Y el principio de especialización prohíbe a las demás personas ingresar en la competencia asignada a la persona jurídica de que se trata. Espero que este video haya sido lo suficientemente claro. No sustituye las clases correspondientes y es un video meramente introductorio. Da para más. Pero para irnos introduciendo en estos dos principios fundamentales de funcionamiento del Estado, creo que es suficiente. Les envío un abrazo allí donde se encuentren y, precisamente, nos volvemos a ver en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.